Double Trouble in Korea Tío YouTube, ¡mite más! Hola pedacitos de kimchi, el día de hoy Ya hace mucho frío en Corea Y aquí está Mai Vamos a ir a... pues a pasear A desayunar Dino de visita a Corea Y pues, nada Mi voz sigue mal y hace mucho frío Pero vamos a ir a Gyeongbok A desayunar, a Insadon A tomarte, a hacer muchas cosas Y las vamos a llevar a casa Pueden ver la torre De Namsan, estamos esperando el bus Ahí está la torre Pero no crean que hace como Calor, ¿eh? Solo porque se ve soleado Y bonito La verdad es que hace mucho frío Así que ahorita les vamos a contar Cómo nos va en el día Pedacitos, venimos otra vez Al Café Mama Y vamos a comer Yo pedí un panini de jamón Y doble queso Y Mai pidió lo que había hecho Que era la de tomate y mozzarella Y ahí viene Mai Es mi mesera de hoy Hola Muchas gracias Ahorita nos vemos Terminamos de desayunar Y estamos aquí En el Chonggie Chong Es muy cañón Oh, Mai pensó que había perdido su cámara Qué lista Hola, qué cara Es lo único que sabe decir en español Miren, ahí está el río Ahorita vamos a ir entonces Vamos a caminar por todo el stream Y les vamos a enseñar el palacio Pedacitos, ya llegamos al otro lado del stream Hay unos niños jugando Probablemente este lugar ya lo reconozcan Y ahí está el chupirul gigante Y ahí está el chupirul gigante Ahorita hace tanto frío que odio Nadie viene al río Y ahora estamos aquí Enfrente del general Sujin Que... Y ahí está Mai Ese general es el que derrotó a Japón Entonces... Mai no está tan contenta con él Debería ser como el barco Que le tomó para invadir a Japón o algo No seas malo ¿Qué piensas? No seas malo Todavía tiene resentimiento japonés No, pero no es... No es real como el de los coreanos Que sí... Odian a los japoneses Vamos a ir... Aquí a Baguk Y estamos aquí en Wanwamun Square Y ahí está... El Rey Sejong Y hay como un... Festival de... Taekwondo Que en México se conoce como Taekwondo Todos le ven a Mai cara de coreana Y ahí están como en una película de acción ¿No? Es como una película de Bruce Lee Es como una película de Bruce Lee Ah, sí Mai quiere tomarse una foto con ellos Peña japonés Peña japonés Peña japonés Peña japonés Peña japonés Peña japonés Ya nos tomamos fotos con las muchachitas Voy a vloggar en inglés Porque Mai no habla español Oigan, disculpenme Entonces, nosotros tomamos una foto con un montón de niños Que wearing handbooks Porque eso es lo que los turistas hacen Sí Sí Y ellos estaban muy contentos Porque nosotros somos un maravilloso Y en japonés Y en japonés Y en japonés Sí En japonés Para los viewers Ok ¿Y eso fue lo que hiciste? ¿Y eso fue lo que hiciste? ¡Ah! ¡Hasta! ¿Y eso fue lo que hiciste? Yo dije que Corea fue un buen lugar Ok, dice que Corea es un lugar muy padre Bueno, eso fue lo que hiciste en japonés No me voy a negar Mai también habla francés Sí ¿Puedes hablar francés también? Sí Sí ¿Y eso es que tú aprendes francés? ¿No? Yo aprendo francés Maybe you guys won't like If we speak in French If you don't like it when we speak English You won't like it when we speak French You won't like it when we speak French You guys, close your eyes And Mai is going to say something Es una mamá mamá See, that sounds like an anime, ¿no? What do you think of the free Wi-Fi all over city? It's so good It's helped me so And how is it in Japan? Tell us Is there nothing? Exactly Only in Starbucks and McDonald's Yeah Let's go tell them Free hug, Juseya Free hug, Juseya Ay, como me gusta la arquitectura de este lugar Y el contraste que hace con el azul Y ahora está súper padre Se va a tomar una con el menos popular ¿Estás listo? Sí Y chiní san Selfies Sí Vamos a hacer selfies Enseguida volvemos Pues ya ahí estuvo el palacio Y ya nos vamos ¿Te gustó? Sí Es muy tradicional Muy difícil Agustificó ¡Gracias! Y ya es No Pumper ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¿Cuáles son? No ¡Talán de... ¡Pumper! No 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 y ya es invierno y ahorita vamos a ir a insadong esa calle coreana muy tradicional a la que ya los hemos llevado pero vamos a dar la vuelta a ver si compramos algo y a una casa de té tradicional estamos aquí en la calle de insadong insadong yes like what this is like one of the most traditional korean streets and it's very traditional because all of the places they have their name written in Korean even Starbucks he's written in Korean like you know that place is cafe ogada all right there everything is in Korean bread and call is that one this is right there bread and call and seats bread and call they also have like a lot of traditional things here like stamps you know Korean stamps so you can get your own wow that guy kicked that guy how about this for Halloween and is there I think you can put this on your door right this is a place you most visit it yeah it's a mall exactly yes look do you want poop breath what poop breath tongue pan yeah I'll show you welcome oh no oh my god volvimos al pan de caca because who doesn't like good bread right we found like this purikura place for you know they like obviously it's like the Korean version of it but mine is not please what do you think she's Japanese she's Japanese so she doesn't want to be honest but she said that it's ugly why don't you want to tell the truth haha see Japanese are such hypocrites look for something that says tea house yes or tea place how do you say tea in Korean cha exactly cha means tea yagi means story look at that beautiful house they recognize that she's Japanese Mexico he speaks all the language delicious oh no she get that preguntó que sin japonés español o en coreo ella ingleses del común vamos a ver el acto por quinta vez Muy muy difícil. Muy difícil. Y otra parte, un más, un más. Hace el medio. Un poco a poco. Un poco a poco. Ahora, 16,384. Mami, 3, ahora. 16,380 y tantos strings. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1,8. 8, 16,380. 15,4, 1,28, 2,56, 512. En medio lado es 1,24. Calm down, niable. 2,48, 4,95. Enpusиру, 8,192. 5123. cats RPG. A más科 liebe. henchote Rabbi robos. Y dividiendo la cuerda. y Princesa Arena integrado. Y alpañony dentro es gallo, poppar gerçekten resumente, Solo nata, es un suga frío, y un suga. Y un café. Y un rollo, 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 rollo. Muy bien, muy bien. Muy, muy delicioso. ¿Dónde está el cuadrado? Aquí está. Sí. ¡Vamos a probar! Muy bien. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Me encanta el cilindro, mira eso ¡Vale! 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 You can sit outside Right now we will stay inside Thank you Thank you Just air May is very good with her Korean Yeah, yeah, that's what we foreigners do, we try Do, you like it or? I like it Cinnamon taste Do you like cinnamon? No They already brought the tea So Mai is having boiling citron tea, and I ordered Queen's tea, like Q-U-I-N-C-E, but Mai says that it's like orange. What did you say this is for? Yungwa? Yungwa? I don't remember. You know, like those traditional Korean candies. Oh, look, you can see there, like the orange juice or something? It's like a ginger. Oh, she made me order ginger tea, and I don't like it. No, no, I don't think so. Try it. Yeah, I mean, of course I will try it. Ha, that kid. Yeah. I think this is it. Looks very legit. That's Sundae? Yeah, what do you want? What do you feel like trying? But the tukboki looks yummy. It's not spicy, yeah? Is it? No, I mean, it's a little bit spicy, but they also put sugar, so it's also clean. Instagram in the moment. Ah. This is the first Korean thing you're trying, right? Yeah. Let's see how you like it. That's Odeng. Okay, Odeng and tukboki. Let's see her reaction. Itadakimasu. For you. Okay? I don't like it? Mmm! And I feel like you're crying. It's spicy. I told you it's spicy, but it has sugar on it, so it's also a little bit sweet, right? These are our companions. And now we're just waiting for the bus, because we're gonna go home quickly, and then we're gonna change, right? Yeah. How did you like your tukboki? Good? Good. It was good. And spicy. Good and spicy. So we're gonna go home, we're gonna, well, Mai's gonna change into her Halloween outfit. What? You are. No, no, you're gonna change, I'm gonna get my face, I don't have a costume, I don't have a costume, but I'm gonna, I'm gonna get face paint. Me too. I'm gonna do that. So we're gonna do that and then get back to you guys. We're gonna do that and then get back to you guys.